Colos de la NASA rompiendo el perreo, yo te vaqueo Ella está buscando algo y se lo voy a dar Quiere que me le pegue sin perso en la parte atras Y como yo no me dejo me le pegue en el cuello Le dije sobre el booty por la mano o en el suelo Ella está buscando algo y se lo voy a dar Quiere que me le pegue sin perso en la parte atras Y como yo no me dejo me le pegue en el cuello Le dije sobre el booty por la mano o en el suelo Atributy, dale dime si es con los tres O con uno a la vez Lo mío es negocio, lo tuyo es el interés A la chúa que mi tiempo vale Y mami tú tienes lo que me gusta, me mata Y yo tengo lo que te pone, bella gato Deja la guasa, guasa Y vámonos pa' casa Contacto, como dice Javier Yo tengo gatas, está en Yugoslavia Mételes rabia, lo mío es caviar Desde la NASA controlando el área Tienes lo que me gusta, me mata Y yo tengo lo que te pone, bella gato Uh, uh, deja la guasa, guasa Uh, y vámonos pa' casa Ella está buscando algo y se lo voy a dar Quiere que me repegue sin perso en la parte atras Yo no me dejo, le beso el cuello Que sube el booty con la mano en el suelo Ella está buscando algo y se lo voy a dar Quiere que me repegue sin perso en la parte atras Yo no me dejo, le beso el cuello Que sube el booty con la mano en el suelo Ey, no te preocupes que de aquí va a ver la gama Una bolita de humo y nos quedamos como seme Yo sé que dejo el tramo y eres adicta a la flama No te preocupes, bebe, tú y tú andas con la fema Musicólogos, menes, se unieron las frecotes Yo sé que cuando tú nos beses, te mojas las dotes Mucho flow y seguimos haciendo ruido Dile, Yori, que cuando salimos los dejamos fríos Pero tipo a ti, bebe, que así que no te quite Esta gente tiraron un ritmo que a todos los derrite Segué dos pesos pa' que te toques solita Y como dice en el patio pa' darte por la rayita Que empiece el revolú Mami, que buena estás tú Yo y el nube, vení a apagar la luz Estamos a favor chula, vámonos sin frenos Estás en buena mano con el J.U.N.O Yo sé lo que tú estás buscando, dale, baby, asomala Estoy pa' ti, ven, vamos a mojartela La 3J, oye, con los de la NASA Quería caldo, te damos tres tazas Si estás cuando abajo, bellaque y borracha Fuego, yo te vaqueo Mucha puma era sexo y marroneo E-o, yo te vaqueo Olvídate la facha, méntele muchacha Fuego, yo te vaqueo Con los de la NASA rompiendo el perreo E-o, yo te vaqueo Está buscando algo y se lo voy a dar Quiere que me le pegue su perro en la parte atrás Y como yo no me dejo, me le pegue en el cuello Y le dije, sube el booty, pon la mano en el suelo Ella está buscando algo y se lo voy a dar Quiere que me le pegue su perro en la parte atrás Y como yo no me dejo, me le pegue en el cuello Y le dije, sube el booty, pon la mano en el suelo Oye, se unieron las cuatro potencias El Monopolio El Cartel Millones Records New Records Y por supuesto, la maquinaria Flow Music Y andamos con las tres jodas J. Alvarez Joy Juno Y los de la NASA Fluminense Y el Musicólogo No te asustes Nosotros somos los más que trabajamos Pero es que Te voy a partir la boca si te veo A tu gata le voy a meter el dejo 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 De de dejo Te voy a partir la boca si te veo A tu gata le voy a meter el dejo A tu gata le voy a meter el dejo Dejo